Buenas tardes, hoy es noticia el plan de modernización de las estaciones de autobuses de la comunidad. La última actuación se ha llevado a cabo en la terminal de Palencia. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de los autobuses para unir núcleos de población en la región más extensa de España. Cristina Pastor. La estación de autobuses de Palencia ya cuenta con un aspecto moderno y renovado por aquí. Entran y salen al año alrededor de 60.000 autobuses y pasan alrededor de un millón de viajeros. Son unas instalaciones modernas, sostenibles, eficientes, digitales. Los consejeros de la Junta comienzan a presentar en las Cortes los presupuestos de sus áreas. El primero, el que los elabora, el responsable de la cartera de Economía. Contará con 525 millones de euros. Se pondrá en marcha un programa de multinacionales como vía que supone un grado de internacionalización más avanzado con el objetivo de captar proyectos de inversión y ayudar a la permanencia, estabilidad y crecimiento de estas empresas en Castilla y León. Conoceremos los datos del paro. Febrero ha sido un buen mes. Han bajado los desempleados en España y también en Castilla y León. Tercera comunidad en la que más ha descendido. Son las mejores cifras desde 2007. Continúa la investigación del caso Coldo. También el movimiento político. El Partido Popular exige la dimisión de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Han registrado esta petición en la Cámara Baja. Andrea Altelarrea. Si los populares dicen estar dispuestos a llegar hasta el final, en palabras de su portavoz Miguel Tellado, exigen a Francina Armengol que presente su dimisión inmediata al considerarla colaboradora necesaria de la trama y no víctima. El PSOE se defiende y pide al PP que deje de ensuciar nombres sin sentido. Y esta mañana se ha reanudado el juicio de la perla negra en Valladolid. No habrá nulidad. El tribunal considera que todas las partes han podido acceder a la documentación. Ya han declarado los primeros testigos. En Burgos, un joven ha sido detenido este fin de semana tras desmantelar un laboratorio con numerosas sustancias y elementos para fabricar explosivos. Además, en su casa encontraron un importante alijo de droga. Se está a la espera de que pase a disposición judicial. Dejamos atrás las nevadas, pero seguimos con tiempo inestable. Con algunas lluvias y cielos nubosos, aunque esta tarde se despejan en la comunidad. Silvia. Sí, tras el paso del frente va a haber abertura de claros, sobre todo hacia el oeste de la comunidad, aunque en el noroeste seguirá esa precipitación en forma de nieve ya que la cota bajará. Las temperaturas van a ir bajando y a lo largo de la noche se registrarán heladas más generalizadas en prácticamente toda Castilla y Hélio. Son los cocineros campeones de España en la modalidad tortilla de patata. Hoy han dado una masterclass en Burgos y han enseñado sus trucos para conseguir que quede perfecta en fondo y forma. Lo vemos en unos minutos. La nueva estación de autobuses de Palencia ya es una realidad. Forma parte del plan de modernización de estas infraestructuras que está realizando la Junta de Castilla y León en toda la comunidad. La definen como moderna, sostenible, eficiente y digital y llevará el nombre de Blanca de Castilla. Cristina Pastor. Esta estación de autobuses de Palencia abrió sus puertas en el año 1981. Su renovación forma parte del plan de modernización de la Junta de Castilla y León, que incluye actuaciones en otras capitales y provincias de la comunidad autónoma. El gobierno autonómico apuesta y considera clave este transporte para comunicar los diferentes núcleos de población de la comunidad autónoma más extensa de toda España. Por esta estación de autobuses pasan más de un millón de viajeros al año. Desde hoy lleva nuevo nombre, Blanca de Castilla, y lo más importante, está renovada. Son unas instalaciones modernas, sostenibles, eficientes, digitales. La de Palencia es la última obra que se ha incluido en un plan de modernización de estaciones de la Junta, con el que se quiere potenciar las zonas comerciales, que las esperas sean más cómodas y crear estaciones inteligentes propias del siglo XXI. Estamos invirtiendo más de 35 millones de euros. En la red de estaciones de autobuses de titularidad autonómica, algunas como la de Burgos o Segovia no lo son, ha habido muchos cambios. León, por ejemplo, despedía 2023 haciendo realidad este proyecto. Queremos hacer una renovación estética, queremos reorganizar mejor el espacio. A principio de año se inauguraba la de Soria, que pasaba de golpe del siglo XIX al XXI. Queremos hacerlo no solo más inteligente, sino también más accesible a todas las personas. En los últimos años se han renovado las de Ávila, Salamanca o Ciudad Rodrigo. Se trabaja ahora en Ponferrada y Benavente y adjudicada está la de Almazán. Otras, sin embargo, siguen a la espera, como la de Valladolid, en la que se sigue viajando a otra velocidad. Los distintos consejeros de la Junta han comenzado hoy a explicar sus presupuestos para este año en las Cortes. El primero ha sido quien los elabora, el de Economía y Hacienda. Contará con 525 millones, un 3% menos, pero la reducción por la reducción de la llegada de fondos europeos. A Inversión destinará 80 millones donde destacan proyectos para la instalación de empresas como el Parque Tecnológico de Boecillo. Fomentar las exportaciones será uno de los objetivos para el presente ejercicio. Se reforzará las acciones para facilitar la salida al exterior de los productos de la comunidad, diversificando tanto los mercados como los sectores. Para ello, Carriedo asegura que se pondrá en marcha un programa de multinacionales que permita captar proyectos de inversión y se continuará fortaleciendo a las empresas en el ámbito digital. Lanzaremos una plataforma de emprendimiento donde pueden interrelacionarse todos los agentes del sistema emprendedor de la comunidad. El consejero de Economía destaca la importancia industrial y también ha tenido palabras para la situación del campo. Un sector agrícola competitivo, pero que está atravesando serias dificultades. También anuncia que se apoyará a las pymes y autónomos. 135 millones de euros para el impulso de proyectos empresariales más competitivos y 89 para inversiones en polígonos e instalaciones empresariales. Y remarca que paralelamente es la cuarta rebaja fiscal que lleva a cabo la comunidad. Se reducen las cargas fiscales a autónomos y empresas mediante una nueva bonificación del 50% en la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y se congelan las tasas, mientras que recuerda que Castilla y León está entre las más saneadas ya que solo representa el 4% del endeudamiento nacional. Los partidos de la oposición no comparten las cuentas planteadas por la Junta. Dicen que no se destinan a lo realmente importante ni solucionan los problemas que tiene la comunidad. Son unos presupuestos que no apoyan al campo, no apoyan a los municipios, no apoyan a las empresas, no apoyan a los autónomos. No hace crecer a nuestra comunidad ni generar empleo. Vemos que al final es una continuidad de todo lo que ha venido haciendo Castilla y León durante todos estos años. No afrontan ninguno de los problemas esenciales de la comunidad. En primer lugar, la despoblación. Los grupos que conforman el gobierno, PP y Vox, consideran en cambio que estos presupuestos son buenos, prudentes y que están ajustados a lo que necesita Castilla y León. Un modelo de consolidación de servicios básicos, de crecimiento económico, de apoyo al mundo rural, centra los recursos públicos en las personas y lo hace además bajando impuestos. Y aplaudimos todas aquellas medidas de reducción de impuestos, pero tenemos que decir que no podemos conformarnos, pues hay recorrido para avanzar en estas rebajas tributarias. El Partido Popular estudia citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación que abrirá en el Senado sobre el caso Coldo. Justo hoy, los populares han vuelto a exigir la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Lo han hecho registrando esta mañana esta petición. La señalan de ser presunta colaboradora por comprar mascarillas defectuosas por casi 4 millones de euros. Andrea, volvemos contigo. Sí, ya de manera oficial y formal, el PP exige la cabeza de Francina Armengol. La consideran colaboradora necesaria de la estafa y aseguran que no está a la altura política ni moral de ser la tercera autoridad del Estado. A Sánchez le piden de nuevo explicaciones, le acusan de conocer la trama desde el principio y aún así hacer la vista gorda. Entre tanto, el PSOE defiende que la actual presidenta del Congreso no aparece en el sumario del caso y pide a Tellado que deje de ensuciar nombres y de hacer ruido. Por su parte, Sumar reclama que la investigación llegue hasta el final. No reservamos la decisión de someter a comparecer en esa comisión a todo aquel responsable político. Los españoles no merecen un gobierno que miente y un gobierno que tapa la corrupción. Acusaciones gravísimas, sin ninguna prueba, mucho menos indicios, al margen de las investigaciones judiciales. Hay que ser implacables contra la corrupción. Venga esta de donde venga. Y según el confidencial, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se reunió dos veces en secreto con el consejero delegado de Globalia, propietario de Air Europa. Fue en junio y julio de 2020. También con el presidente del Zamora, investigado en la trama Víctor de Aldama. Fechas en las que se cerró el rescate de la aerolínea. Un salvavidas que, según un informe de Hacienda, fue el origen del caso Colgo. Desde el PSOE hablan de coincidencia temporal. Y en pleno estallido de este caso se ha realizado el sondeo electoral que hoy publica El Mundo. En él el Partido Popular se dispara y si hubiera elecciones generales obtendría hasta 163 escaños. 26 más que en los comicios de julio. El PSOE por su parte perdería 6 de los 121 que logró entonces. Vox y Sumar también perderían apoyos. El Consejo General del Poder Judicial vive una situación insoportable. Así lo ha asegurado en la Universidad de Salamanca su presidente suplente, Vicente Guilarte. Dice que es hora del nombramiento de los nuevos vocales y que el Consejo se encuentra sin armas. Asistimos un poco inernes a ver si de una vez alguien se pone de acuerdo, a ver si de una vez comprenden que lo nuestro se debe aislar de toda esta bipolarización política que les envuelve. En Valladolid se ha reanudado esta mañana el juicio de la Perla Negra tras la devolución del caso al juzgado de instrucción hace dos años por la falta de un disco duro en la fase de cuestiones previas. Hoy ha superado ese momento y los primeros testigos han prestado declaración. Óscar García. Tras una década de instrucción, 90 testigos y peritos tendrán que declarar al menos durante las próximas 14 sesiones. Después de estas pruebas testificales será el turno de los acusados, que está previsto que declaren el próximo 11 de abril. En esta segunda sesión del juicio de la Perla Negra se han desestimado todas las cuestiones previas que solicitaban la anulidad del juicio. Consideramos que se han garantizado que las acusaciones y defensas dispongan de toda la causa en la misma e inidéntica medida de la que dispone este tribunal. Por otro lado, la cuestión sobre la dificultad del manejo de la información o documentación que ha sido objeto de traslado no afecta a derechos fundamentales de las partes. En este juicio, tanto la Junta como el Partido Socialista están personados como acusación particular, aunque sus escritos son muy diferentes. Hoy los socialistas han cuestionado el del gobierno regional. La Junta de Castilla y León, si ustedes miran su escrito, pide las penas de prisión más baja, las indemnizaciones más baja, las responsabilidades civiles y penales más bajas. Y es curioso también ver como, por ejemplo, hay acusaciones que ni siquiera realiza. Hablamos ahora sobre la supuesta crisis entre el PSOE de Castilla y León y los socialistas leoneses, en la que también entra Ferraz. Al delegado del gobierno no le consta que haya malestar en la ejecutiva autonómica del PSOE por la decisión de Sánchez de sustituir a Virginia Barcones al frente del cargo que ahora él ocupa. Dice Nicanor Sen que no le consta polémica alguna y que su función es otra. A mí no me ha llegado ningún tipo de noticia de ese tipo. Hay que tener en cuenta que los nombramientos de los delegados del gobierno se producen por el propio presidente del gobierno. Y yo voy a intentar, como lo llevo haciendo desde mi nombramiento el pasado día 12 de diciembre, a trabajar por la comunidad autónoma de Castilla y León, a trabajar por todos los ciudadanos de esta comunidad. Otra encuesta. Tres meses de las elecciones europeas, el Partido Popular se perfila como claro vencedor según el sondeo que publica hoy ABC. El Partido Popular pasaría de los 12 eurodiputados actuales a 26. El PSOE por su parte sumaría 18, dos menos de los que tiene ahora. Vox conseguiría seis escaños y sumar cinco. Las candidaturas para estas elecciones tienen que estar presentadas en la primera quincena del mes de mayo. Todo indica que el cabeza de cartel en el Partido Socialista no volverá a ser Josep Borrell. Irache García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no ha querido hoy confirmar si ella será la número uno. El Partido Socialista tiene sus tiempos y ahora mismo estamos en otras cuestiones. Estoy convencida de que cuando el Partido Socialista tome la decisión será la mejor decisión pensando en el futuro de nuestro país y de la Unión Europea. Y hoy a Pedro Sánchez le hemos visto aquí, reunido con el sector tecnológico para abordar la protección digital de los menores de edad. Les ha pedido su compromiso para aplicar las medidas que surjan de la estrategia que diseñe el Comité de Expertos. Un primer paso que concluirá con la elaboración del proyecto de ley de protección integral de los menores en Internet. La Comisión Europea ha anunciado esta mañana una multa de 1.800 millones de euros a Apple por abuso de la distribución de música en streaming. El gigante tecnológico impide a plataformas como Spotify informar a los usuarios de iPhone o iPad de formas de suscripción alternativas al acceso directo desde la Apple Store. Mañana martes se celebran elecciones en el seno de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española elegirá al que será su nuevo presidente. Hoy se hará un primer sondeo y entre todos los candidatos para sustituir a Juan José Omeya, suena con fuerza el nombre de Luis Arguello, actual arzobispo de Valladolid. Este martes se celebran elecciones en el seno de la Iglesia Española. Sobre la mesa 79 nombres de los que 49 cumplen el requisito de tener menos de 75 años. El candidato electo debe tener mayoría absoluta. Si no sucede, pues hay una segunda votación. Si en esa segunda votación no sale elegido ningún candidato, en la tercera votación se votan los dos candidatos que más votos han sacado. Si sucediera que hay un empate, se elige al que lleva más tiempo de obispo. El ala progresista liderado por el arzobispo de Madrid, José Cobo, y afín al Papa Francisco, apenas reúne a 20 mitrados de la Asamblea Plenaria, mientras moderados y conservadores acaparan dos tercios de los votos. No hay campañas, no hay nombres. En el aire, en las conversaciones, están algunos nombres. Entre ellos el de Luis Arguello, arzobispo de Valladolid, con experiencia en la Secretaría General de la Institución. Y por lo que dicen los obispos, pues ha hecho un buen trabajo. Luis Arguello se reunía esta semana en Roma con el Papa Francisco para impulsar la beatificación de Isabel la Católica. La conferencia episcopal ya ha contado con un presidente del arzobispado de Valladolid, Ricardo Blázquez. Aunque la votación definitiva será mañana, hoy la institución celebrará un primer sondeo interno. También abordarán asuntos relativos al plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales. Tema que ha acompañado al último mandato del Cardenal Juan José Omeya. Febrero ha sido un buen mes para el mercado laboral. El paro registrado descendió tanto en Castilla y León, la tercera autonomía con mayor caída porcentual, como en España. En este caso es el menor número de parados desde 2008. Y en el de nuestra comunidad, desde 2007, aunque sube en la provincia de León en 67 personas. Y también ha sido un buen mes para la creación de empleo. La seguridad social ha incrementado sus cotizantes, sobre todo en los sectores de hostelería y educación. Pero caen en comercio y en sanidad, también en servicios sociales. Los autónomos aumentan en Castilla y León en 76 personas. Creamos empleo. El paro se ha reducido el último año en un 7% en Castilla y León. Y en la provincia de Palencia el 10%. Tengo que decir que es el mayor descenso de todas las provincias de la comunidad de Castilla y León. También decir que son 34 meses de bajada interanual del paro. Las empresas tienen una alta demanda de personal cualificado para cubrir sus necesidades. Y con puestos de trabajo cada vez más especializados, les resulta muy complicado encontrar los perfiles adecuados en el mercado laboral. Existe un problema de cualificación específica en centros educativos. Tienen que dar una formación mucho más generalista y las empresas y los centros educativos vamos a ritmos distintos. Es por ello que recurren a empresas especializadas que desarrollan itinerarios formativos hechos a medida. Las empresas quieren formación por y para ellos. Se trata de cuatro acciones formativas de 250 horas que permiten a la empresa conseguir trabajadores ya formados para los puestos que demandan y a las personas que están en situación de desempleo reincorporarse al mercado laboral. Aquí aparte de darte una formación se están comprometiendo a un empleo. Entonces claro, eso ya es el 90% del camino hecho. Sí, porque al final sabes que tienes la oportunidad de quedarte con un buen contrato. Y aunque Europe Snacks se comprometiera con este programa a contratar a un 50% de los estudiantes, la realidad es que serán más quienes obtengan un contrato indefinido. Esperamos poderles ofertar al 100% de los que acaban. En primera fase contrataremos alrededor de 60 personas y habrá una segunda fase y llegaremos a unos 100 trabajadores a final de año 2024. Nuevas oportunidades que ofrecen estabilidad laboral y fijan población en el mundo rural. Estos vehículos tienen como destino las delegaciones territoriales de la Junta en todas las provincias. Reforzarán los medios de protección civil. Durante esta entrega el consejero de Medio Ambiente ha anunciado que próximamente se van a entregar 15 vehículos todoterreno de altas capacidades. Están concebidos como un tren de salida inmediata ante cualquier tipo de emergencia. Incorpora tienda, jaima, camas y todo lo necesario para disponer de una infraestructura de primeros auxilios ante una emergencia. Irán a los municipios de más de 20.000 habitantes. Va a permitir que sea un tren de salida inmediato ante cualquier evento de protección civil o que exija una actuación de protección civil desde esas 15 localidades, las grandes localidades de Castellón. Estamos hablando de un proyecto de más de 3 millones de euros que va, por lo tanto, a suponer un salto también muy relevante en las capacidades de protección civil de las distintas provincias donde van a ir dirigidos. Reunión del Consejo Regional de la Mujer en Zamora para hacer balance de 2023 y planificar el calendario de actuaciones de un 2024 en el que se incrementa el presupuesto en un 25% para luchar contra las desigualdades. Una de las novedades llega con el nuevo acuerdo marco y la gestión por parte de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones de más fondos. Contarán con 7 millones de euros en cuatro años. Casi un millón de euros al año para la contratación de los técnicos de igualdad que pretendemos que ayuden a asesorar a las distintas corporaciones, en el caso de las diputaciones, a los pueblos más pequeños, en el caso de los ayuntamientos, a todo el tejido productivo que hay para la implantación de esas acciones, de esos planes de igualdad. El delegado del gobierno en Castilla y León, ahí lo ven, ha colocado este lunes el primer distintivo de punto violeta de atención a las víctimas de violencia machista en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal de Zamora. Un distintivo que se va a colocar en las 63 oficinas del SEPE de Castilla y León. Incluye un código QR que permite acceder a la guía, recursos e información de cómo actuar ante un caso de violencia de género. Además, se formará a los 200 trabajadores del SEPE para darles las herramientas necesarias y que puedan atender a posibles víctimas y derivarlas donde proceda. En Burgos, un vecino del barrio de Gamonal ha sido detenido este fin de semana con un importante alijo de droga en su domicilio. Además, se ha desmantelado el almacén de explosivos que tenía montado también en una lonja con gran cantidad de productos químicos. Se está a la espera de que pase a disposición judicial. Isabel Miñón. Un extraordinario operativo desplegado por la Guardia Civil con apoyo de los TEDAX permitió el sábado la detención de este vecino de Gamonal que guardaba en su casa, en un piso del número 14 de la calle San Juan de Ortega, uno de los mayores alijos de droga que la Benemérita ha incautado en los últimos tiempos, aunque todavía no ha trascendido ni la cantidad ni el tipo de sustancias incautadas. Lo más llamativo, en todo caso, es que el detenido, que por cierto estuvo vinculado a los disturbios ocurridos en el barrio en 2014, tenía también este peligroso almacén de explosivos que comentabas en una lonja de la Plaza San Bruno. Allí guardaba una gran cantidad de productos químicos y mezclas peligrosas que suponían un grave riesgo de explosión o incendio. Los datos que se manejan hasta ahora han sido adelantados por Diario de Burgos, ya que de momento la operación se encuentra bajo secreto de sumario. El garaje del y el mío pegando. Le veía por la mañana a plantar el perno y sospechó nunca nada jamás. Me vi a mí, se ponía a arreglar bicicleta. Si ves una caja, pues lo que menos piensas es en eso. Cuando me bajé el sábado me encontré aquí con que ya había cuatro o cinco coches de la Guardia Civil, pero no sabíamos nada. Tan sorprendida como todo el barrio. Un trabajador ha fallecido esta mañana en un accidente laboral ocurrido en Valladolid Capital. El operario realizaba tareas en la red de calor que se está construyendo. Tenía 47 años. El accidente se ha producido poco antes de las 10 de la mañana en esta zona de Villa del Prado, en la calle Santa María de Moreruela. Se da la circunstancia de que poco antes de esa hora el trabajador cayó a una zanja y se dio aviso enseguida al 112 solicitando asistencia sanitaria para este trabajador que además presentaba un corte en un costado. Hasta aquí llegaron personal de la policía local, de los bomberos y también personal sanitario. Pero el trabajador ante la gravedad de las heridas falleció en el lugar del siniestro. De hecho, al final hubo que solicitar la presencia de los forenses para certificar este fallecimiento. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está ya recabando datos para conocer cómo ha podido ocurrir este accidente mortal. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado a conocer el fallo por el conocido como crimen del carnaval que tuvo lugar en Ciudad Rodrigo en 2022. Conforme al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado, el autor responsable de los hechos ha sido condenado por la magistrada a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio consumado. Además, deberá pagar una indemnización de 775.000 euros. También deberá abonar las costas procesales y quedará en libertad vigilada durante los 6 años antes de que finalice su pena. Una abuela, su nieto de 5 años y el padre del niño, hijo de la mujer, han fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en Villajoyosa, en Alicante. El fuego, originado por la sobrecarga de un enchufe a las 2 de la madrugada, se ha producido en un bloque de 24 pisos y ha obligado a evacuar a un centenar de vecinos. Los 15 han resultado heridos por inhalación de humo. El suceso ha ocurrido 10 días después del grave incendio en el edificio de Campanar, en Valencia. Yo me desperté porque oí los gritos de la señora. Yo me desperté rápido y abrí la puerta pensando que era que le había pasado otra cosa a la señora cuando vi el humo en el pasillo. Me despertó la alarma y cuando salí no podía salir. O sea, ya el humo era demasiado fuerte. Yo me he pasado que pensar en el revestimiento de estos edificios. No son fachadas ventiladas, son fachadas de hormigón. Los sistemas han funcionado bien de alarma y eso ha facilitado que los vecinos estuvieran alerta. Son los mejores cocineros de España elaborando tortillas de patata. Y hoy han dado una masterclass en Burgos. Han enseñado los trucos para conseguir el plato perfecto. Estas jornadas son previas al campeonato que se va a celebrar en la ciudad. Comenzará el 1 de abril y se busca dar con la receta más sabrosa y original. Pues nada, lo principal y fundamental es que los ingredientes sean de muy buena calidad. Es coger bien la patata, es coger bien el huevo, un buen aceite. Básicamente partiendo de ahí una buena manipulación. Cada uno tiene que llevar la tortilla a su terreno, hacer su tipo de tortilla. Pero si no parte de unos buenos ingredientes es más complicado, desde luego. Mirar cada una de estas fotografías y entender de un vistazo la historia que tienen detrás. La de los que cuidan y la de los que se dejan cuidar. Es la propuesta de la exposición que ha organizado en León el Hospital San Juan de Dios con los participantes de su Certamen Internacional de Fotografía sobre Humanización Asistencial. En él participan fotógrafos profesionales y aficionados que han captado con sus cámaras instantes que reflejan gestos de ayuda o de apoyo a quienes más lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!